que lindas flores miren estamos en primavera por acá en italia este de acá es un café bar que ya han abierto pero solo para llevar a casa no pueden estar acá consumiendo miren por acá hay algunas personas pero ya pienso que dentro de poco se irán hola a todos qué tal cómo están espero que se encuentren bien disculpen pero no me puedo quitar la mascarilla porque estoy por la calle he salido para hacer para hacer algunas compras mi cabello no sé cómo estará porque me he lavado y cuando yo me lavo así se me la esponja qué tal ustedes cómo han estado espero que todo vaya bien también por donde se encuentran por aquí ya son ya las 9 y 24 de la mañana a ver por acá les muestro un poco como es esta esta parte de acá por donde estoy viniendo es el centro esto de acá es un restaurante si américa grafiti es muy conocido por acá en italia pero me parece que es un restaurante americano de estados unidos como se puede apreciar no hay muchas personas todo tranquilo gracias a dios pero por aquí también se ven siempre algunas personas que no respetan la ordenanza de aquí del gobierno no pero bueno pero bueno y pues yo sé que quien protege es el señor el eterno el dios omnipotente nosotros hacemos de nuestra parte de usar las mascarillas los guantes bueno todo lo que como se ve no estamos usando pero quien protege es el señor el eterno en nombre de jesús y por aquí estamos llegando a ver a la estación aquí estamos llegando a la estación donde están los buses grandes que llevan pues a varios lugares aquí no aquí estamos llegando aquí en esta zona de la romaña esta es la oficina por acá estamos a ver si me ven un poco ya con a ver si ve por acá estoy con el look de primavera esta de acá es la oficina de esta empresa de buses miren por acá varios tipos por aquí se toman fotos y acá están miren esta es la estación donde están los buses pero buses que solo van aquí dentro de la zona no son interprovinciales y esto de acá es un liceo no sé como un instituto pienso esto de acá si me saques la universidad y bueno ya estamos llegando por acá por la estación por aquí están aquí al fondo si se ve bien por ahí adentro por ahí adentro están este los trenes que también van así a varios lugares y bueno aquí está la tiendita donde donde venimos para comprar productos internacionales se puede decir no es un clásico supermercado italiano es más que nada una tienda donde venden productos internacionales y pues acá también uno puede mandar el dinero como en mi caso que yo también mando para Perú y aquí mira acá también venden tickets del bus venden recargas para celular pero todavía mira se abre a las 10 tengo que esperar un rato por aquí ya provee un poco más de movimiento porque bueno ya estamos en la fase 2 es un tipo fast food del pakistán y aquí está el café bar que ahora sí ya lo ha abierto pero también acá dice miren si amo aperte o sea está abierto dice y miren también con las protecciones han puesto guantes líquido antibacterico y si y bueno por acá también ya han comenzado a abrir voy a ir a tomarme mi capuchino si deportaré vía con la crema ya me daí anche quello ce la hay integrale hay qualcosa hay que venir hay que venir hay que venir los juguitos de naranja el azúcar rubia integral y miren encontré de Perú bueno esto ya hace tiempo lo estoy consumiendo y me gusta mucho es muy natural también encontré esto para los oídos para limpiarse esto es lo que es manito estado con la cáscara por acá tenemos con la sal por acá tenemos un dulce otro un cake y por aquí también compramos una tiendita esta bebida que la encontré de maracuyá que es muy rico me gustó bastante y pues lo he visto que es muy natural los anacardos estos de acá son crudos y ya luego esto antes de comerlo tuesto y por aquí también tenemos estos de acá son manís recubiertos con crema de coco y también son muy ricos estos de acá son unas nueces de Nigeria y son muy amargas a mi esposo esto bueno esto lo consume mucho estos son los fejoles que es el canario aquí le llaman el o si y ah y por acá tenemos el tamote, esto de agua al horno yo lo compro así no muy grandes, cosa que se cocinen en poco tiempo en el horno y por acá también hemos comprado esto de acá, también es un producto que usan mucho en el país de mi esposo vamos a hacer una salsa nigeriana con esto, que se llama, aquí le llaman okra a ver voy a buscarlo como se dice en castellano, en español y por aquí también tenemos otro producto, siempre nigeriano a ver por acá les voy a mostrar es este de acá estos son pescaditos, son muy pequeñitos son secos son langostinos, son bien pequeñitos son secos, ahumados creo que son y esto pues yo con esto lo preparo el sugo o la salsa nigeriana primero lo limpio bien y de ahí lo muelo en este caso que voy a hacer o bueno, con mi esposo vamos a hacer con el okra y por acá también he encontrado la palta que esto me parece que ya está listo para poder servirnos he comprado dos pantas y por aquí también hemos quitado otro de esto y el ñam y bueno pues estas son todas las compras que hicimos el día de hoy en este momento me voy para acomodarlos por acá yo tengo ya el polito a manga corta porque está soleando bastante en este momento les voy a mostrar como está el día está soleando bastante pero esta mañana estaba un poco nublado estaba haciendo frío pero esta tarde está muy bonito está soleado este de acá por aquí hay algunas tiendas han abierto gracias a Dios que las cosas se van mejorando por acá en la romaña de mi tabla